...contento de escucharte y además venimos de una presentación musical de Atahualpa Puchulu, recién nos visita Facundo Torresán con su nuevo disco, la presentación de una obra de teatro local y la presentación de tu libro que nos renueva la alegría de saber que estamos en una comunidad dinámica más allá de lo que decimos que somos. Sí, a mí personalmente me alegra mucho que inscribas esta nueva publicación en ese marco porque comparto que es así, que nuestra ciudad tiene no solo un potencial sino una realidad verdaderamente muy valiosa en cuanto a su producción en todos los rubros, pero en lo que tiene que ver con lo cultural, con lo musical, vos mencionabas recién lo de Lata, Facundo Torresán que también saca disco ahora, descoyante. Así que siento el hecho de que me incluyas ahí como un lujo también. No, pero mirá, no es un falso halago, Américo Schuermann proviene de una familia de mucho arte y recuerdo a tu madre recitando obras de Rafael de León, a tu padre con su editorial AOR y sus anécdotas. Es decir que hubo toda una generación que apostó, creo yo, a este presente. Sí, seguramente. Y bueno, y a la medida en la que nosotros, por más que nos vamos poniendo viejos, Juan, porque vos y yo ya no somos de la generación ni de Lata ni del Facu. Y bueno, pero... Pero seguimos tratando de producir cosas... Si no fuera por nosotros, teníamos que decir. Claro. Pero eso es lo lindo, ¿no? De estar viendo todo eso que se genera y se produce. Y que uno, por ahí, a veces quisiera... Depende del estado de ánimo con el que andes, a veces uno pensaría o desearía que debería ser mucho más. Y a veces también compara con otras latitudes u otros rumbos y dice... Pucha, tenemos que valorar mucho más lo que hay acá, ¿no? En algunos rubros es verdaderamente impactante lo que produce nuestra ciudad, ¿no? En el caso de la música, en los géneros que te quieras imaginar, es verdaderamente fantástico, encomiable. Y en lo que tiene que ver también, creo yo, que con la producción... Con el intento de producir conocimiento, ideas, de repasar la historia, de intentar proyectarse el futuro, como bien decía hace unos instantes Juan, creo que también Concepción del Uruguay tiene muchísimo... Muchísimo... Que está dando y muchísimo más para dar. Sí, seguramente. En ese marco nosotros... ¿Qué es 1918, la revolución de las conciencias? Es una publicación en la que retomo un tema en el que en verdad vengo trabajando prácticamente desde que estaba en la secundaria. Estas cosas que a uno lo apasionan y las sigue manteniendo vivas de alguna manera durante toda su vida, ¿no? Se refiere, como habrán adivinado ya seguramente muchos de quienes nos están escuchando, a la reforma del 18, la reforma universitaria de 1918, que fue un movimiento juvenil que revolucionó la Argentina de comienzos del siglo pasado y que luego se extendió por toda América Latina, produciendo un impacto fenomenal en la concepción de lo que debía ser la educación superior. O sea, cambió profundamente, radicalmente, en el sentido exacto de esa palabra, o sea, desde la raíz, la idea que se tenía de la educación universitaria, de la educación superior. Y tuvo un impacto muy grande en lo que fue, a partir de ese momento, el crecimiento, la expansión y la masificación de la educación universitaria de las universidades públicas argentinas. En un panorama muy diferente al que conocemos hoy, hay que hacer el esfuerzo de pararse 100 años atrás, pero digo, lo que interesa, por lo menos lo que a mí me resulta motivador, interesante y sobre todo un incentivo para seguir tratando de pasar la aposta acerca de estas ideas a las generaciones jóvenes, es ese cambio profundo en lo conceptual, que cuestiona a la universidad existente en aquel momento, le cuestiona el hecho de que no está pensada para traspasarle el enorme patrimonio cultural, simbólico, tecnológico, científico de la humanidad a toda la sociedad, sino que estaba pensada para que los hijos de las clases dominantes fueran los únicos que pudieran acceder, los únicos, en forma exclusiva, porque la universidad en verdad era para eso, era para preparar a quienes seguirían dominando a la sociedad. Y contra eso se alzan los jóvenes estudiantes de Córdoba, quizás sin mucha conciencia en el inicio, porque lo que ellos cuestionaban era fundamentalmente una forma de gobernar la universidad que era absolutamente cerrada, que no les daba ningún lugar a los estudiantes, ni tampoco a quienes querían enseñar otras doctrinas, otras ideas, y sobre todo los adelantos científicos de la época, que no tenían lugar en esa universidad conservadora, atrasada, privilegiada, elitista, y contra eso surge ese movimiento que se expande muy fuertemente, y me parece importante insistir en ese concepto, cambia para siempre la universidad pública argentina. La transforma, con todas las críticas que podemos hacerle, de lo que perfectamente podemos hablar luego, pero la transforma en una universidad diferente a todo lo que existía, hasta el día de hoy, diferente al resto de las universidades del mundo, porque nosotros en la Universidad Pública Argentina tenemos gratuidad, es decir, no existe, no se cobra por el derecho a la educación superior, y esto es una rareza, esto verdaderamente no existe prácticamente en ningún otro país del mundo, esta es una particularidad de la Universidad Argentina, sobre la que creo que tenemos que pararnos con mucha fuerza, defenderla ante cualquier embate, como los que se insinuaron hace pocos días, por parte de la gobernadora de la provincia más importante de este país, y ser conscientes también de las debilidades, de las limitaciones, porque ese movimiento de jóvenes que 100 años atrás revolucionó la Argentina, discutiendo que la universidad no podía hacer eso que era, pretendía que todos los sectores sociales accedieran a la universidad. La verdad es que todavía eso no sucede. No te quería interrumpir, pero quién diría al revés, feliz coincidencia, digamos, estamos en un momento donde todo eso que fue un avance hace 100 años está siendo taladrado casi sistemáticamente por un gobierno... Fíjate vos, hoy se remata el edificio de Radio Rivadavia, y a uno lo conmociona que precisamente este día el locutor, 54 tipos pierde su trabajo en Radio del Plata, que esté parada Radio del Plata, hoy está parada, que se remate el edificio... A los 350 despidos en Telam... En Telam, más otros, ¿no? Entonces, uno dice... En el caso nuestro de Entre Ríos, ya llegan a 80 en el diario de Paraná. En el diario de Paraná, el vaciamiento comunicacional que se ha hecho de las radios nacionales, tanto el RT-14 como el RT-11, bueno, en fin... Y al mismo tiempo, Juan, una pincelada ahí, paradójicamente, una de las principales referencias de la coalición de gobierno, le pide a la gente que apague la televisión, que apague los aparatos, porque no hay manera de frenar lo que los propios, incluso muchos de los que trabajaron para el triunfo de este gobierno, empiezan a marcar inevitablemente, porque es la población a la que se lo demanda, ¿no? Bueno, ¿y qué tiene que ver eso con la reforma universitaria? Tiene que ver en el carácter de rebeldía consciente en cuanto a lo que se busca, más allá de la inconsciencia de lo que se obtiene. Porque eso me parece que fue lo que pasó en el 18, que fue conciencia de lo que se quería, más allá de que ninguno de esos jóvenes pensó que 100 años más tarde estaríamos pasando por una situación similar en cuanto a la conciencia y la inteligencia de esa rebelión. Sí, lo que pasa es que, en verdad, una de las... A mí me parece que una de las formas más interesantes de mirar los procesos históricos es encontrar todas las continuidades. Y cuando uno revisa todos los traspasos generacionales que hubo desde 1918 hasta acá, el camino, el itinerario que recorrieron las universidades públicas ha sido de un constante, pero todo el tiempo, Juan, todo el tiempo de resistir a los embates de quienes nunca aceptaron que la universidad, podríamos agregar la educación en general, pero en este caso particularmente la universidad, fuera un ámbito en el que tuvieran acceso todos los sectores de la sociedad. Y esto fue así con gobiernos electos por la población como con gobiernos que surgieron de la interrupción violenta del orden constitucional en la Argentina. Es decir, la universidad pública, digo, para mencionar algunos de los intentos más recientes, la universidad pública argentina en los 90 debió resistir y buscar la forma para adaptarse ante los embates del neoliberalismo en ese momento encarnado por un gobierno peronista. Y pocos años después debió otra vez resistir a los intentos de reducirle el presupuesto por parte de un gobierno supuestamente de orientación cercana a una de las fuerzas políticas que prácticamente surgieron o se potenciaron de la reforma del 18 como fue el radicalismo. Cuando el gobierno de la Rúa intenta reducir también los... O sea, la universidad pública ha tenido que estar todo el tiempo defendiéndose de los embates no sólo de los gobiernos que decididamente surgieron de la intención de defender a los sectores privilegiados de adentro y de afuera, sino también paradójicamente de los gobiernos surgidos del voto popular. Que esto es lo que hace que esa historia sea por ahí más rica en un sentido, pero también más decepcionante o frustrante para quienes creen que las cosas son lineales. Claro, sí, totalmente. Sí, yo suelo vincular, no sé si lo veo bien o mal, pero el carácter de la reforma universitaria, de quienes la promovieron al menos, con el proceso de formación de Forja, por ejemplo, que fue un movimiento absolutamente democrático y protagonizado sobre todo por jóvenes que querían, tal vez una patria distinta sin saber muy bien cuál de todas, ¿no? Porque el debate era muy fuerte y prácticamente lo que se discutió era democracia o dictadura, básicamente. Claro, y además porque también el tiempo y las otras modificaciones que se van produciendo en las sociedades hacen que haya cambios de perspectiva. Por eso a mí me gusta hacer referencia a las distintas efemérides, porque también permiten entender la época un poco mejor, a los distintos aniversarios o conmemoraciones que se producen en esta misma fecha. Entonces uno dice en 1918, 100 años de la reforma del 18, pero también el año pasado fueron 100 años de la Revolución Rusa, por ejemplo, que fue un suceso que en aquel momento también conmocionó al mundo y generó muchísimo interés por parte de quienes después serían protagonistas de la reforma. O 100 años también el año pasado de la Constitución Mexicana de 1917, surgida de la Revolución Mexicana, que es la primera que incorpora lo que ahora llamamos los derechos humanos económicos y sociales. La primera en el mundo, en el planeta. O, por ejemplo, 200 años que se cumplieron este año del nacimiento de Cabos Marx. O, a final de este año, 70 años de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Cada uno de esos sucesos nos va dando elementos para mirar lo que ocurrió en esa historia con perspectivas diferentes, con perspectivas que creo yo que se complementan. Por ejemplo, si lo miramos desde la perspectiva de los derechos humanos, aunque los estudiantes del 18 no lo hayan planteado con esa claridad, porque faltaban unos años para que se comenzara a compartir, a consensuar esa perspectiva de los derechos humanos, pero lo que ellos estaban diciendo con toda claridad en su lengua, en su idioma, con su forma, y hasta con modos violentos, porque no tenían otra manera de expresarlo, porque no se preveía la participación institucional de ellos, era lo siguiente, la educación universitaria no puede ser un privilegio de pocos, sino que tiene que ser un derecho para todos. Ese era el planteo profundo, que en eso insisto tanto, que cambia la concepción de la universidad, cambia la idea de la educación superior. Que vos fijate, Juan, que en muchísimos de los países desarrollados todavía no logró imponerse esa concepción. Y nosotros mismos, nosotros mismos en la Argentina, ¿cuántos años hace que establecimos la obligatoriedad de la educación? Claro, porque es el concepto del desarrollo, lo que mueve a emparentar los acontecimientos, me parece, ¿no? Y por eso encuentro lógica tu sucesión de efemérides en el sentido de una toma de conciencia distinta, y se entiende claramente por qué lo titulás vos la revolución de las conciencias. Sí, porque en realidad tiene que ver con... A mí me gusta decir que en los procesos sociales y también en los procesos humanos individuales, las personas tenemos velocidades distintas. Hay gente que, por poner el ejemplo que quizás más se entienda, gente que descubrió el tema ambiental la semana pasada, ¿no? La semana pasada por alguna situación particular se encontró de frente con la problemática ambiental, eso le cambió la mentalidad y empieza a comprometerse en serio con ese tema, desde las pequeñas cuestiones individuales hasta empezar a participar activamente para que las cosas sean distintas. Pero, ¿qué pasa? Hay gente que hace décadas que viene planteando eso. Entonces, el recién llegado cree que ahora que él lo descubrió, todo el mundo tiene que darse cuenta porque él abrió los ojos. Sí, la historia empieza cuando yo llego. Claro. Y los que hace décadas que vienen trabajando en ese tema lo miran con una mezcla de recelo, desconfianza y superioridad. Ah, te avivaste. Claro. Te diste cuenta cómo son las cosas. ¿Viste? Entonces, ¿qué pasa cuando eso ocurre a nivel de las sociedades? Porque también uno podría utilizar una mirada irónica para analizar esto y decir, ¿pero qué es lo que está celebrando Américo y Juan en este diálogo? Que hace 100 años los estudiantes cordobeses se les ocurrió que la educación universitaria tenía que ser para todos y entonces empezaron a hacer lío para eso. Si ni la educación primaria era para todos en esa época. Entonces, podés acusarlos hasta de apurados, como la vieja historia que narraba Jauretche, el hombre que se adelantó a su tiempo, ¿te acordás? El que compró en la heladera cuando todavía no había electricidad en su pueblo. Claro. Guardó toda la carne en la heladera, el hombre que se adelantó a su tiempo, guardó toda la carne en la heladera y se le pudrió. Bueno, más humorísticamente lo presenta la Andricina con el pago de la ronda de bebida, ¿no? Eh, no se me apure. Bueno, pues no se me demore. Claro. Américo, bueno, todo esto lo vas a tratar de condensar seguramente en la presentación de este libro y acontecimiento que va a suceder en... Este viernes, este viernes, en el salón del rectorado de la UNER, en la sala primero de mayo, que está frente a la plaza Ramírez. Allí vamos a estar con mis compañeros de la cooperativa del miércoles, que son los editores de... Eso también es algo que a mí me enorgullece mucho. Sí, eso también. Esta iniciativa forma parte de una propuesta que se viene desarrollando en el marco de la cooperativa del miércoles, que es una editorial, que trata de... Bueno, yo te voy a llevar un ejemplo para que lo veas, Juan, porque si no uno habla del libro y no lo tenés en la mano, pero intentamos en esta iniciativa de la cooperativa hacer posible para cualquier autor que se preocupe, que comparta esa preocupación, obras accesibles a un precio razonable, muy razonable, mucho más razonable que cualquiera del mercado, pero con buena calidad. Esa es la intención de las decisiones cooperativas. Están a cargo de esa iniciativa los compañeros Javier Gauna y Clara Chauvin, y eso también a mí me enorgullece que sea en ese marco en el que sale esta nueva publicación. Bien. Américo, bueno, mucho éxito para la obra. Seguramente traerá, ojalá, la discusión y la polémica, porque eso habrá de ser testimonio del éxito del escrito. Y después lo leemos y lo volvemos a discutir. Pero con mucho gusto, Juan. La intención es esa que te decía, que las nuevas generaciones tomen la aposta de esos ideales y que sin autoflagelarse, sin creer que está todo mal, al contrario, parándose sobre las fortalezas que tiene la Universidad Pública Argentina, se planteen cómo hacemos para que esa masificación que la reforma del 18 produjo, que alcanzó a los sectores medios, a las clases medias de la Argentina, llegue a toda la sociedad argentina en algún momento. Esa es la intención más ambiciosa, quizás, y más profunda de este trabajito. Señor, mucho éxito. Muchas gracias, Américo. Gracias, Juan. Un abrazo grande y el saludo a toda la audiencia. Muchas gracias. Américo Schuermann, entonces, autor de este libro de 1918, La revolución de las conciencias, que será presentado, como queda dicho, el próximo viernes en la sala primero de mayo del rectorado de la Universidad Nacional de Entre Ríos. La Asociación Bancaria presentó la entrevista en Concepción Siglo XXI. La Asociación Bancaria presentó la Universidad Nacional de Entre Ríos.